Es muy difícil de defender, aquí lo vemos, para Ramiro que no pudo leer la trayectoria y gola, la definición de Jordi Alba, magnífica, con su pierna menos hábil, como la pone en la escuadra. Y lo que es, perdonarme, no conceder un córner, porque Monreal tiene la oportunidad de echar la pelota hacia afuera.